Gracias por haberte fijado, que estoy enamorado, de tanto tiempo. Gracias por haberte fijado, que estoy enamorado, de tanto tiempo. Yo estaba de ti ilusionado, tan desesperado, no siendo tu cuento. Para ser la muerte de mi vida, tu respuesta prohibida, el más grande anhelo. Y de pensar en ti cada día, se me quemarías en cualquier momento. Y se dio, convivo su natal, de ser el amor. Lutaba por toda mi piel. Yo creí en un momento enloquecer, junto a mi, estabas por primera vez. Y que al ir a la noche al lado a tu lado, de ti más me enamoré. Y te propuse que fuera mi gloria, me diste por respasa un beso con sabor a miel. Me conocí la gloria, por ese beso que me diste, pues ahora a miel. ¡Suscríbete al canal!